Estamos desarrollando un proyecto que se llama The Open Shoes, que es un proyecto de calzado de bienestar de código abierto. La idea es que por medio de la tecnología 3D cualquier persona pueda llegarse a imprimir unas entresuelas de forma que el calzado sea... esas entresuelas se adapten a su planta para que no sufran talones y metatarsos, sino que tenga una forma más natural de andar. Por otra parte es un sistema más sostenible porque con un juego en tres suelas tendríamos suficiente para todos nuestros calzados. Entonces lo que estamos aquí en estos momentos, estamos desarrollando prototipos para probar por medio del escáner que tenemos de pisada, para probar y ver que lo que desarrollamos se adapta realmente a la planta de las personas.